El nuevo elemento apareció en un lugar impensado para la policía, el predio de una escuela del barrio La Valleja. Allí, donde funciona de mañana la escuela 125 y de tarde la 302, detrás del muro, el policía que cumple servicio 222 por la noche encontró una pistola, que luego los investigadores descubrieron era el arma que le fue robada al taxista asesinado Antonio Mari. El ministro del Interior evaluó como compleja la investigación del caso. Es complejo, han aparecido algunos elementos, pero no permiten sacar conclusiones. La patronal del taxi solicitó una reunión con Monomi que se llevará a cabo en los próximos días. Hay una cantidad de elementos que se han implementado que quizás no siempre se utilicen bien, pero vamos a conversar. ¿Cuándo se reunieron? Me pidieron formalmente la patronal de taxímetros. Los trabajadores, el sindicato de taximetristas no me pidió ninguna reunión todavía. Por otra parte, Policía Técnica recogió varias huellas dactilares en el taxi. Estas evidencias son ahora acotejadas con el registro de huellas de personas con antecedentes y por ahora no han surgido nuevos elementos. Antonio Mari, de 60 años, fue asesinado de un balazo que le ingresó por el ojo izquierdo mientras trabajaban Lafayette y Tosti. En su bolsillo llevaba 13.000 pesos y su pistola le fue robada. Ahora la policía intenta acotejar si los proyectiles que mataron al taxista pertenecen al arma que le fue robada y que anoche apareció en el barrio La Valleja.